Teatro Lo tuyo es puro Teatro Parse da bien ensayada Estudiado Simulado Fue un mejor Me lloro tanto así Destrozar Mi corazón Y hoy Hoy que me lloras de fe Recuerdo Tu simulacro Perdona que no te quiero Me parece que Me logra que no Lo tuyo es puro Teatro Teatro